Cada año, el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Para él y el Patronato Provincial de Pastaza, realiza varias actividades. El día jueves 12 de junio estaremos desarrollando una pequeña caminata y un programa posterior en el Coliseo Municipal. La caminata iniciará a las 9 de la mañana en el Parque Central, con autoridades invitadas y los niños que forman parte de este proyecto, Erradicación del Trabajo Infantil, alrededor de 300 niños que vienen de los cantones Santa Clara, Pastaza y Mera. Participarán en esta caminata para luego dirigirnos al Coliseo, en donde se realizarán algunas actividades como juegos, charlas, dramatizaciones que los mismos niños han preparado, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia del no trabajo infantil. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la situación de millones de niñas y niños que trabajan. Por eso en parte pues el tema un poco de socializar esto, para sensibilizar a la población, ¿no es cierto?, sobre la importancia que tiene que no se utilice prácticamente a estos niños como parte de la fuerza laboral de una familia, que conocemos muchas situaciones en donde, lejos de hacer que la vida de un niño sea la propia vida de un niño, queremos utilizarles como una fuerza laboral. Entonces, por eso hemos planificado esta actividad para que la ciudadanía se sensibilice ante esta realidad. La misión del patronato es la labor social, trabajar por los grupos vulnerables, entre ellas están los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Entonces, nosotros tenemos algunos proyectos en donde están abarcadas todos estos grupos vulnerables y en este caso, especialmente este grupo de niños. Informo para Zonovisión, Pablo Lascano.